Este es el famoso amigo de Jimin que Suga quiere robarle. Aunque los miembros de BTS se conocen desde hace mucho tiempo, cada uno tiene su propio grupo de amigos y Suga no tuvo reparos en decir cuál de los amigos de Jimin quería robarse para sí mismo. Durante un episodio de la serie Suchuita, Jimin se echó a reír cuando el rapero le dijo que estaba en camino de convertirse en el mejor amigo de Taemin de SHINee. Jimin negó que se llevaran bien y explicó por qué. Conociéndolos bien a ambos, Jimin notó cuán diferentes eran las personalidades de Suga y Taemin. Sin embargo, eso no detuvo a Suga. Ustedes tienen diferentes colores. Las personas que son volubles como una caña como a yo pueden encajar con ustedes dos, pero ustedes dos no son eso. Suga hizo reír más a Jimin cuando se volvió competitivo y dijo Me acercaré a él, me acercaré más que tú. Taemin sentía lo mismo que Suga y admitió Estoy empezando a querer más, lo quiero. Jimin todavía no estaba convencido de la idea y terminaron demostrando que estaba equivocado. Tiempo después, Taemin dio una actualización sobre su amistad con Suga durante una transmisión en vivo, confirmando que se han vuelto buenos amigos y se mantienen en contacto. Él dijo Gracias a eso pude conseguir un nuevo buen amigo y él se ha convertido en alguien con quien me he mantenido en contacto. Y también estoy agradecido con Jimin.